El Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevén nevadas de 2 a 10 centímetros para esta noche y la madrugada del jueves en montañas de Chihuahua debido a la formación de un sistema de baja presión con núcleo frío que se desplazará gradualmente hacia Coahuila y provocará el mismo efecto en sus regiones altas. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, destacó que se pronostican posibles nevadas o agua nieve en las regiones serranas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras, las entidades que conforman la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como vientos de fuertes a intensos en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, debido a la amplia e intensa masa de aire polar que originó el Frente Frío Nº 23. También se estiman lluvias muy fuertes en áreas de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Debido a estas circunstancias climatológicas, este jueves continuará el ambiente de frío agélido con bancos de niebla o neblina en el noreste, el oriente y el centro del territorio nacional. Temperaturas menores a menos 5 grados Celsius en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Estado de México. Notimex.